El escenario del Edén donde ocurre este pasaje de culpabilidad de la mujer haya sido la isla de Bahrein. Ese habría sido el Edén antiguo donde ocurre esta historia. Pues bien, a mí me tocó investigar hace unos años, desde mi punto de vista, la verdadera tradición del Jardín del Edén, que nos remonta a la isla de Ceilán. Según las tradiciones orientales, que no llegan a Occidente, porque Occidente ha puesto una muralla al conocimiento, no solamente interno, sino que también el conocimiento bíblico ha puesto una muralla a estos conocimientos más lejanos. Pues bien, según la historia que uno ha escrito con su puño y letra, y que está en mi libro escrito con mi puño y letra, porque fui a la isla de Ceilán a recopilar con mi pluma cuál es la narración supuestamente de allá del Jardín del Edén. Tengo unas imágenes en la isla de Ceilán subiendo el monte de Adán y recopilando con mi puño. Ahí estamos. Subiendo la columna de Adán, donde arriba está la huella del pie de Adán en la cima. ¿Ya? Estuve bastante tiempo allá. Esto es lo que se ve desde la columna de Adán, querido Ignacio. ¡Wow! ¡Fantástico! Digo, la sombra de la columna de Adán proyecta en el horizonte una pirámide. Por eso, queridos amigos, un entre paréntesis, el enigma de las pirámides es más profundo de lo que uno piensa, porque se relaciona también con esta sombra del lugar que proviene la huella de Adán, que yo la vi y fui para allá. Pero bueno, ¿qué es lo que cuenta la leyenda, digamos, la historia de esa parte del mundo sobre este pasaje? Porque ahí está la huella, digamos, la tradición oral hasta el día de hoy mantiene que la isla de Ceilán fue el primer jardín del Edén. Aunque sea una alegoría. La tradición dice que Dios entregó a Adán y Eva una isla digna por su clima. El jardín del Edén, la isla de Ceilán, ¿ya? Pero les prohibió que salieran de la isla. Eso fue lo que les dijo según lo que yo investigué. Les prohibió salir de la isla. Y solamente les iba a permitir salir de la isla cuando él lo considerara oportuno. Pues bien, Adán y Eva comenzaron a vagar por la isla. Se amaron, tenían todo para ser felices. Habían tamarindos, bananas, elefantes blancos, luciérnagas. El jardín del Edén era un paraíso. Y en gran medida la geografía de la isla de Ceilán lo guarda hasta el día de hoy. Todo el té de Ceilán viene de allá, por cierto, para que no se olvide la gente. Pues bien, un día caminaron hacia el noroeste de la isla. Donde Adán y Eva encontraron una especie de pasaje, digamos, unas pequeñas columnas. Y mostraban enfrente lo que es el actual sur de la India. Y bueno, y miraron y Adán vio un paraíso también al otro lado y le dijo a Eva, vamos a ese lugar y si es mejor que este, plantaremos ahí nuestra tienda. Y Eva le dice, no, no vaya a ser que Dios se enoje. Adán le dijo, bueno, pues volveremos. Eva, trémula de terror, acompañó a su marido. Adán puso sobre sus hombros a Eva y comenzó a cruzar el objeto de sus deseos. Al pisar sus pies en tierra, toda la vegetación que había al otro lado se acabó. Era un espejismo suscitado, según la tradición, por el espíritu del mal. Por lo tanto, en el pasaje y en esta tradición oriental de la isla de Ceylán, sobre el jardín del Edén, viva hasta el día de hoy, en la oralidad de todos allá, el autor del pecado original es el hombre. Producto de su codicia. Producto de haber querido ir al otro lado cuando Dios le había dicho no. Y ojo, porque cuando cruzan, el hombre cae, todo se derrumba, y Adán comienza a llorar, según esta tradición. Eva le dice, no llores, mejor elevemos la oración al Dios que nos escucha. Y según esa tradición, Dios les da otra oportunidad a ellos por los ruegos de Eva. Y le dice a Eva textualmente, Eva, tú no has pecado más que por amor a tu marido que te había enviado a amar. Te perdono a ti y a él por tu oración. Pero nunca más pisaréis el paraíso que os había dejado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!